Ecuador cae 2-0 ante Suiza en el repechaje para acceder al Grupo Mundial de la Copa Davis tras las derrotas de Emilio Gómez frente a Stanislas Bavrinka y Julio Camposano contra Marco Chiudinelli. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, acusó al presidente Bashar al-Assad de haber cometido numerosos crímenes contra la humanidad en Siria y señaló que el informe de los expertos confirmará el uso de armas químicas, aunque no atribuyó directamente esa responsabilidad al mandatario. Organizaciones ecologistas españolas entregaron a la representación diplomática de Ecuador en Madrid una carta dirigida al presidente Rafael Correa, en la que rechazaron la explotación de crudo en el Yasuní-ITT y se sumaron a la petición de convocar a una consulta popular. El actor alemán Otto Sander, intérprete del Ángel Casiel en las películas El cielo sobre Berlín y tan lejos, tan cerca, falleció a los 72 años. Gracias. Gracias. Gracias.